El microcomercializador de droga extranjero fue capturado tras ser captado por la policía realizando la venta ilegal. El hecho sucedió en la cuadra 1 del Girón, Los Cigos. El ciudadano venezolano alias Chamito Godínez tenía en su poder casi milquetes de pasta básica de cocaína y además dinero en efectivo. Los agentes Terna trasladaron al extranjero a la de Pincry del Agustino. Gracias por ver el video.